El proyecto de alguna manera somos Carlos y yo y trabajamos con un grupo de amigos y músicos sesionistas que nos hacen a full el aguante y que también trabaja muy gustosamente con nosotros así que este proyecto como dice un profesor mío de Derecho Constitucional no recula ni para tomar envío. Es duro digamos así arrancar con un proyecto musical y autogestionarse, tener la determinación de que esto vamos a trabajar de esto, esto va a ser nuestra vida y todo se hace muy a poquito así que el contacto con la gente posta que no hay ningún cliché, llena un montón. Cry, 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 cry don't move. Viste que ahora está esta cuestión de las redes sociales así muy como a la orden del día y hay un montón de gente que escribe cuando tocamos a la noche en un show, al otro día estuvo re buena esta parte, como se nota como está creciendo, todas palabras como de aliento, eso está fantástico casi que al otro día uno espera eso, como que te alimenta muchísimo. Cry, 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 cry don't move. Cry, 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 cry don't move. No, 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 no. Tiene mucho que ver con hacer lo que a uno le gusta me parece a mí, poder vivir de lo que uno siente que nació para hacer. Pegaste, no, minita, todo. Todavía nos falta un poco para poder vivir de esto pero mira que bueno responde, la gente le gusta o te hace mimos así o cariños literales. Te dan ganas de seguir estando en la movida, en la música. El año pasado tuvimos un año como muy intenso con muchas cosas lindas, este año también empezamos con un viaje a Chile, una mini gira que tuvimos por Chile y bueno y este año preparando un poco todo lo que es el pre maqueteo de este segundo disco que se viene que lo vamos a grabar al principio del año que viene y bueno y también estamos preparando el cumpleaños de Mamita Bellote que es el 2 de julio, vamos a tirar la casa por la ventana, estamos con muchas cositas ahí en el tintero. Y pegarla. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!